Bueno, este es el Let's Play número 16 del Obscure 2 para Nintendo Wii, entonces vamos a seguir corriendo por acá. Bien, como no tenemos ningún arma, vamos a tener que huir de las criaturas estas que aparecen a continuación. Tratando de evitar que no nos agarren, claro. Ya la agarraron allá, no? Pobrecita. Y ahora volvemos al campus. Igual, el lugar es donde se usó la fiesta esa del miércoles, desde el principio. A ver, ¿qué es esto? Una bebida y un botiquín. Bien, ahora vamos a entrar. Bueno, por acá. Evitamos a este gordo de mierda que ya me pegó. Ya no... Ya no... Ah, que ya no bajera. Vamos antes que la gana trompada. Estoy de acuerdo con el botiquín. Y la bebida para mí. Y la bebida para mí. Ya no hay nada. Ahora voy a abrir esta porquería. Que me cuesta un huevo y la mitad del otro. Vamos. Ok, ahí lo hice mal. Lo bajamos de vuelta. Lo bajamos de vuelta. Bajamos este. Bueno, subimos este otra vez. Si se engancha bien. Bien. Vamos, carajo. Bien, ahora todo derecho. Vamos. Vamos, un poco más. Ya llegó. Bien, carajo. Bien. Evitamos a esta mierda. La llame a ver. La comucha. Sultame, mierda. Sultame. Sultame, carajo. Bien. Vamos corriendo. Vamos. Rápido, Shannon. Vale, subí rápido. Subí, mierda, subí. Vamos ante que la gana trompada. Shannon. Bien. Vamos para acá. La cámara no manda. ¿Por qué no manda la cámara? Bien. Ahora sí. Ya. Acá es el puntero de mierda. Acá queda ahí. Va con una pistola. Y ese medallón que paseó. No sé qué me parará. Ok. Ponemos ese medallón a esta puerta. Ahí está. A ver. Ahí está. Vamos. A ver al otro. Bueno. La porquería es media complicada de... De hacer que encaje. Porque me gusta un huevo. A ver cómo se toma esto. Creo que se hace así. Un poquito más para acá. Un poco más. Bien, carajo. Vamos por el otro. Ok. Por eso me complico un poco más. Bien. Vamos. Vamos. Va,minister. Absorbe esta... Ca**ada. Me esta pelota de mierda. Dale. Me ca**, carajo. Tú puedes, ya no, tú puedes Vámonos Quiero hacer esto rápido, me cuesta un huevo Ya falta poco, carajo, vamos Vamos, carajo Ay, qué bola de mierda, encima se le carga La muy puta Vamos Tú puedes, ya falta poco Vamos, vamos Dale Ay, qué bosta, encima se recarga Dale, yo puedo, vamos, vamos Un poco más Dale, 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 ven acá, ven acá Ven acá, carajo, ven acá Ay, qué bola de mierda Me di ahora en este puzzle de porquería Dale, carajo Bien, bien, carajo Otro equivocado Ok, le vamos a dar esta pistola Shannon Símbolo de hecho Estas mierdas Las evitamos Agarramos esto Y vamos adentro Antes de que nos caiga la trompa Y no tengo una puta Vida Puto de quien quise decir Ok, necesito el otro megalomaniacos O hay algo que están tratando de compensar Símbolo de hecho y por acá primero la vida bien nos recuerda Shannon y agarramos el medallón porque es un plato y ahora si vamos a colocarlos a ver este no va ahora este bien este va a la punta arriba de todo al medio a la izquierda y este es arriba a la izquierda a la izquierda una llave pequeña ahora vamos a fijarnos los números para ver no 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 un botiquín vamos no 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 que es lo siguiente oh no, entonces vamos a usar esta mierda de fila y grabamos afuera que es esto? un bolso Otra vez en un bosque, como siempre. Ok, hackeo algo. No, ni nada. No. Mata, es que... ¿Por qué no hay nada en las cajas de mierda? No hay nada en las cajas de mierda. Ahorita la energía. Voy a usar la vida. Y vamos a hacer la partida. Vamos a guardar en la habitación la no sé qué mierda decía. Bueno, tuve un problema con la grabación y tuve que volver a caer a partida, así que voy a proseguir con esto. Voy a ordenar las armas. Ahora sí, vamos para adentro. Aquí estamos, en el clímax de las cosas. Un nuevo comienzo. Y tú, Corey. Casi, aunque me lleve todo lo que querías de ti, te vas a amar como un hermano. Porque tú y yo seré lo mismo. ¿Sabes qué, Kenny? Solo hay una persona a la que me pertenece. Y fue May. Bueno, ahora sí, acá se define todo. Hay que vencer a Kenny. El boss final. Hay que darle con todo Ok, ahora hay que activar las palancas estas, hay que bajarlas Bien A ver si se hallan a un boluda No, las pilas No están dejando las pilas, lo tengo que matar rápido, fíjil Dale, bájate Vamos a cargar a villas Shannon Ahora, vamos a bajar esta Vamos Rápido, rápido, rápido Bien, carajo Faltan dos Y las más difíciles Amáticas pilas Vamos Kenny, morite de una vez Vamos, bajate Toma Vamos Está matando Vamos, vamos, vamos rápido Ay, esta mierda, me cuesta un huevo Rápido, 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 rápido Vamos, vamos ya bro Bien, carajo Baja, baja, baja No se despertó, que mierda Está matando Dale, dormí, pejil Bueno, la cámara tampoco ayuda demasiado Vamos, ya termino Morite de una vez Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vamos, vamos Apurate pajera Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Ya termino Dale Hili Un bolito Un bolito Vamos No Deje de saltar Esa soy porquería No tengo más cura Vamos que pedazo de bosta, deja de saltar Vamos, 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 Shannon ¿Dónde hay que ir? Ah, pero ahí, Shannon Dale, absorbe Ay, esto me ha puesto un huevo Ah, ya se despertó el pelotudo No tengo vida Oh, cae de fuego Se me están acabando las pilas también Qué mierda Bueno, muero o se me gastan las pilas Una de dos Que no sea ninguna de las dos, por favor Vamos No, qué mierda Queda poca vida Vamos, vamos, vamos Vamos, corre rápido Rápido, rápido, rápido Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, 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 sí Vamos, carajo Vamos, vamos, vamos ¡Suscríbete a mi hijo! No te preocupes. Te aseguro que se sienta conmigo. No te permitiré que se salga. ¡Shanan! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Suscríbete a mi hijo! ¡Nos vemos en el próximo Let's Play!